Estamos dejando claramente un mensaje al Gobierno Nacional. Primero que las autoridades en Islay, en la región Arequipa, estamos todas unidas bajo el mismo objetivo. Ha habido una serie de desinformaciones que estamos dejando pasar por alto y con un ánimo democrático, con un ánimo de tranquilidad, estamos haciendo y buscando todas las instancias necesarias para que el Gobierno Nacional se pueda pronunciar. Es un proyecto viable, es un pedido viable, no hay intransigencia y queremos que el ramal, en esta etapa inicial, llegue debidamente al Distrito de Islay y a la Provincia de Islay. ¿Los servicios serían colocados una adenda dentro de ese Podimiento? Sí, la adenda sí se puede, es un literal bastante amplio, donde habla de que por circunstancias operativas, y un tema operativo es de que la ley que motiva todo este impulso energético, que es la Ley 29.970, es la que contempla que no solo se puede desarrollar un tema energético, se puede desarrollar un tema petroquímico, se debe desarrollar un tema cultural. Y bajo ese contexto, bajo ese ánimo de la ley, creo que sí ha habido problemas operativos en la suscripción del contrato, en el sentido que no han contemplado este ramal. Hay respuestas donde dicen que sí, no se va a truncar este espacio. Puede ser cierto, porque el ramal llega mollendo, pero nosotros, desde el inicio, desde la misma decisión del Gobierno Nacional, fue de que iba a llegar a Lomas de Tarcuy, y en este sentido, dejarnos en igual condiciones que otras regiones, que la región Germán de Buquegua, para que ya la empresa privada pueda tomar las determinaciones constitucionales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!